...me hace la pena verla. Y luego, ¿sabes si es la primera columna de izquierda? Si lo puedes verla también. Vale, vale. Gracias. El órgano funciona, ¿eh? ¿Eh? El órgano funciona. Sí, sí. El segundo punto no me lo presenta. Porque tiene colores así muy vistosos. Porque sí, es estilo rococon, retargado de manera cerezo, ¿eh? Y típico órgano español. Es clau partido, ¿eh? Órgano español, con los tubos para afuera. Exactamente. Tiene 1.500 tubos. Y 1.300 sonidos diferentes. Es una preciosa. También ha habido una bola aquí, con una bola, por mirar, lo escucha. No ha sido un dios, es un dios. Sí, el de San Juan, el de San Juan, el de San Juan, el de San Juan, porque ha habido un conceptista de la Fundación de Barcelona que ha hecho varios conciertos en el fondo de la luz. Que se ha dado a pasar su baño. Es espectacular. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.